El nuevo 9RX Presentamos el nuevo 9RX. Una gama de tres tractores con una potencia máxima de más de 900 caballos. Sin embargo, no solo se trata de disponer de la mayor potencia de cualquier tractor. Se trata de potencia con un propósito. Más potencia en combinación con un motor más eficiente te permite cubrir más hectáreas en menos tiempo y con menor consumo de combustible. Se pueden ahorrar costosas horas de trabajo y horas de funcionamiento de la máquina. También se trata de una experiencia de propietario más sencilla. John Deere ha diseñado y fabricado todos los componentes principales. Motor, transmisión, cabina, ejes y Precision Egg Technology. Este es el nuevo modelo, el 9RX 830. Viene con un aumento de potencia del 10% para superar los lugares más difíciles del campo. Los 83 caballos adicionales proporcionan una potencia máxima de 913 caballos. Con el 9RX 770 y 710 disponemos de dos modelos que amplían el catálogo desde nuestro actual 9RX 640 hasta el nuevo modelo superior, 9RX 830. La gestión inteligente de potencia hidráulica también se encuentra disponible de forma opcional, lo que proporciona 40 caballos adicionales para las aplicaciones hidráulicas más exigentes. Aunque comparte el mismo nombre de modelo con las versiones actuales de 13,6 litros, los tres nuevos modelos 9RX se han diseñado desde cero. Se han incluido más de 50 características nuevas diferentes en comparación con los modelos de menor potencia. Empecemos por aquí, bajo el capó. El nuevo motor JD18 es el motor más avanzado de John Deere y viene con una cilindrada de 18 litros para proporcionar potencia y par adecuados. Por cierto, tiene el mismo motor que varias de nuestras picadoras de forraje, conocido por su excelente rendimiento y resistencia en condiciones muy exigentes con carga pesada. Dispone de un tren de válvulas y mantenimiento, intervalos de mantenimiento más largos y menor consumo de aceite. Diseñado para una vida útil de 20.000 horas, cuenta con mejores controles de diagnóstico, lo que resulta especialmente útil si has permitido a tu concesionario que supervise a distancia tu máquina para eliminar los tiempos de inactividad. Otra gran ventaja es que no necesita fluido de escape diésel DEF. Además de un elemento de mantenimiento menos, supondrá un gran ahorro a lo largo de la vida útil de la máquina. Necesitamos una máquina más pesada para crear la tracción necesaria y llevar toda esta potencia al suelo. La parte delantera alberga un nuevo contrapeso con correa de 1.000 kilos, que se puede montar de forma rápida y sencilla. En combinación con el nuevo tren de rodaje y los contrapesos traseros adicionales, puedes utilizar cada caballo de potencia de forma productiva. Todo ese peso adicional tampoco aumentará la compactación del suelo. Gracias al nuevo diseño del tren de rodaje, hemos aumentado la huella de este tractor con una mayor distancia entre ejes y tres rodillos intermedios. Tiene la misma baja presión sobre el suelo que los modelos 9RX actuales. Una rueda motriz más grande engrana más salientes de correa para una transmisión eficaz de la potencia al suelo. La combinación de más potencia y peso te permite utilizar aperos más grandes, lo que reduce significativamente las pasadas por el campo. Esto ayuda a mantener el suelo sano y garantiza altos rendimientos en el futuro. Colocadas cómodamente en la parte trasera para facilitar el acceso, existen bombas hidráulicas dobles o triples opcionales. Con hasta 636 litros por minuto proporciona caudal suficiente incluso para los aperos más grandes y exigentes. Disfrutarás de un control preciso sin comprometer la dirección cuando estés sometido a la carga máxima. El acceso a la cabina es sencillo, ya que los escalones se han inclinado hacia atrás. Esta es la nueva cabina, Command View 4 Plus. Una vez sentado y cerrada la puerta, lo primero que notas es lo silenciosa que es. La insonorización es excelente. La visibilidad también es excelente. La toma de aire y el tubo de escape se encuentran en las líneas de visión de los postes, por lo que no bloquean la vista. También hemos eliminado muchas zonas oscuras y la mayor parte de la consola derecha. Esto proporciona una mejor visibilidad de tu entorno y del apero. Es un espacio fantástico para largas horas en el campo. Un asiento de masaje cómodo. Un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil y 6 altavoces con subwoofer para lograr un sonido impresionante. También dispones de más espacio para las piernas, algo que realmente percibes cuando giras a la derecha para comprobar el apero. En condiciones de lluvia también valorarás el nuevo diseño del limpia parabrisas. Situado en la parte inferior central de la pantalla, podrás ver todo lo que necesites, haga el tiempo que haga. La nueva transmisión E21 PowerShift presenta un diseño muy duradero. La transferencia de potencia totalmente mecánica garantiza que la máxima potencia llegue al suelo sin grandes pérdidas. Un mayor número de marchas proporciona un espaciado estrecho, por lo que siempre se puede ajustar la velocidad adecuada para el trabajo que se está llevando a cabo. Casi como con una transmisión continua. También se conduce de maravilla. La dirección Active Command Steering permite mantener el control al maniobrar en cabeceros o en carretera. Sí, la carretera. Con las estrechas orugas de 76 centímetros, los ingenieros han conseguido lo que parecía imposible. Mantener la anchura por debajo del límite de 3 metros. La conducción es excelente gracias al sistema de suspensión de la cabina con 3 grados de libertad. Es muy similar al sistema del 8RX, que ha recibido muchos elogios de los clientes. Cuatro amortiguadores situados en cada esquina permiten que toda la cabina se mueva, lo que garantiza una conducción muy cómoda. Encima de mí, integrado en el techo, se encuentra el último receptor Starfire. A continuación, tenemos la pantalla táctil de alta definición G5 Plus. Es mucho más grande con un procesador más rápido, por lo que tiene una gran capacidad de respuesta al cambiar entre pantallas. Puedes manejarlo todo desde una pantalla. Con la pantalla extendida opcional, puedes duplicar el área visible para controlar aplicaciones más complejas. Viene de base con AutoTrack, dosis variable y control de secciones. Las licencias avanzadas opcionales ofrecen más funciones de agricultura de precisión, como Machine Sync, AutoPath, intercambio de datos en campo y Starfire RTX, con una precisión entrepasadas de 2,5 centímetros. La conectividad JDLink envía automáticamente los detalles de cada pasada al John Deere Operations Center. También permite a tu concesionario controlar a distancia el rendimiento y llevar a cabo un mantenimiento predictivo con Expert Alerts para evitar posibles tiempos de inactividad de la máquina. El mantenimiento regular es sencillo, requiere poco tiempo y puede hacerse desde el suelo. Ahorrarás tiempo sobre el terreno con unas tareas mínimas. Además, los intervalos de mantenimiento son más largos, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costes de funcionamiento. Todas las comprobaciones diarias del nivel de fluidos, como el refrigerante, el sistema hidráulico y el aceite, pueden llevarse a cabo desde el suelo. El depósito de combustible también está cómodamente situado junto a los escalones. Y si eliges la opción de llenado rápido, necesitarás menos de 4 minutos para llenarlo. Lo mejor de todo, no necesitas fluido de escape diésel DEF. También te mantendrás limpio en los días calurosos y polvorientos. La plataforma alrededor de la cabina facilita y protege el acceso para el mantenimiento. El paquete de refrigeración del motor tampoco debe limpiarse con tanta frecuencia. Cuando se haga, podrás soplar el polvo y los residuos del sistema de refrigeración pulsando un botón desde el interior de la cabina. Y si necesita una reparación poco frecuente, el concepto de vehículo del 9RX se ha diseñado específicamente para facilitar la sustitución fácil y eficiente de componentes sobre el terreno con el mínimo esfuerzo. Al hablar de estos nuevos modelos 9RX es fácil centrarse exclusivamente en su gran potencia. Pero son más que eso. Se trata de cómo utilizas esta potencia adicional. Más potencia significa aperos más grandes, menos pasadas, trabajos más rápidos, mejor calidad. Y si el tiempo apremia, significa que puedes hacer el trabajo cuando otros no pueden. El nuevo 9RX. Agricultura de máxima potencia. Gracias por ver el video.